Hola que tal chicas, chicos, bueno como habéis visto en el título del vídeo hoy os vengo a traer productos terminados así que si os interesa, quedad a saberlo Bueno, aquí tengo una pedazo de bolsa hay muchas cosas repetidas como de otros meses, ¿vale? porque, a ver, son unas que utilizamos muchísimo, pero hay gente nueva que no ha visto nunca esto así que yo los vuelvo a sacar, pero los paso muy bien encimita, ¿vale? vamos allá, voy a coger lo de siempre, que ya lo sabéis y son los productos de edad, ¿vale? desodorante, este de aquí es el que utiliza mi marido tengo aquí dos o tres botes y aquí tengo el que utilizamos la niña y yo que es este de aquí, ¿vale? que es el de pepino, creo que es ese tiene un olorcito súper súper fresquito nos va muy bien y la verdad, dudo que cambie, ¿vale? y de gel tengo varios y uno es este de aquí ya sabéis, este lo utilizamos la niña y yo y nos va súper súper bien porque nos hidrata mucho la piel nosotras tenemos la piel bastante irascible por decirlo de alguna manera muy, no alérgica ni a, no sé si diría directamente atópica pero que si no nos bañamos con esto normalmente nos pica mucho la piel ¿vale? nos falta hidratación así que incluso poniéndonos luego crema si no nos bañamos con este nos sale vamos a ver este, está hecho el pobre un tabaco este lo utilicé yo para rellenar los botes de gel de manos para lavarnos las manos tengo allí, pues, los cacharrines tengo tres uno en la cocina uno en un baño y otro en otro y lo que hice fue rellenarlo la verdad que muy bien tiene un olorcito muy al estilo Sanex por decirlo de alguna manera un olor muy parecido al Sanex y la verdad es que muy, muy bien este es de de Lidl es el gel familiar para todo tipo de pieles yo esto para el cuerpo no lo he utilizado así que no os puedo decir si me iría ya también como este ya os digo como este no he probado otro hay gente que no le funciona pero una chica me puso un comentario un día que lo leí y me quedé con la duda porque ahí está este por ejemplo y muy parecido muy parecido está la crema porque me comentaba que no le hacía espuma y luego ya no sé dónde está el ¿cómo se llama? el comentario no lo puede comentar pero mirar que ponga que es el gel ¿vale? porque el que es body cream ese es la crema entonces eso sí que no hace espuma ¿vale? pero este sí por eso me extrañó el comentario de la chica así que si me ves si me estás viendo míralo a ver si es que has cogido si es que cogiste la crema y puede haber confusión porque el bote es súper parecido bueno más cositas esto tiene más años que Matursale ¿vale? me lo compró mi marido creo que fue en una farmacia no tiene sal no tiene sí no tiene sal es es olor chocolate es un champú y la verdad que yo no lo utilizaba porque me embajaba muchísimo el olor no lo voy a reponer evidentemente pero bueno como lo hemos acabado ya lo he sacado y es de la marca Fanny o algo así este está comprado en una farmacia no sé no tengo ni idea otro gel este es este azulito del Lidl va súper bien huele súper bien huele como a ver huele como colonia de hombre ¿vale? entonces este es el que utiliza mi marido en la ducha y a él le va muy bien le gusta muy bien o sea le gusta muy bien le va bien ¿vale? así que nada este ya está repuesto nada más que decir encima vale 75 céntimos el litro o sea en los 750 vale 75 céntimos o por ahí ronda la cosa así que súper súper bien otra cosita es este champú este es de mi súper ¿vale? pero no sé hay en muchos sitios más en Carrefour y tal la verdad es que yo no lo he utilizado lo he utilizado las veces que se me ha olvidado coger el mío este lo utilizaba en la niña y mi marido pues lo tenía en mi ducha realmente pero yo no lo solía utilizar va muy bien tiene un olorcito como a no sabía decir algo así cítrico como melocotón no tipo melocotón o algo así ¿vale? o al barico que no sé me da ese olor proteína de trigo provitamina B5 y queratina reparador nada muy bien nada que decir es posible que pudiera es un producto que no es caro y que es probable que pueda repetir otra vez pero por ahora pues tengo esta de aquí esta también es de mi súper ¿vale? es la colonia de toda la vida como la Nenuco muy parecida el olor a la Nenuco ¿vale? y es la que utilizo yo que la pongo en un bote que tiene flis flis y pues es la colonia que nos ponemos la niña y yo por la mañana se la salí de casa así que súper súper bien esto es de un litro de esos y vale no sé dos euros es que no es lo que vale pero muy poquito más cositas más cositas tengo tres cositas más a ver esta pasta de dientes la utilizamos mi marido y yo y nos va súper bien ya sabéis que mi marido es intolerante a la lactosa y las nuevas pues ya lo sabéis y tuvimos que cambiar de la colgate a la oralbec nosotros íbamos saltando de una a la otra y me di cuenta que con colgate pues le le producía reacción ¿vale? y me comentaron una chica que sabe de esto que el colgate en su composición para ser así un poquito más dulce lleva lactosa entonces tuvimos que cambiar y fuimos a esta que es la que no utilizábamos anteriormente y nos va súper bien lo que vamos cambiando es de modelo ¿vale? hay diferentes tipos y vamos cambiando de modelo pero la verdad es que con estas pastas súper súper bien y ya me quedan dos cositas esta vez no hay nada de maquillaje creo en el próximo seguramente hay dos o tres máscaras de pestañas porque es lo que yo gasto y correctores también a ver este de aquí es el Fructis fuerza y brillo champú fortificante cabello más fuerte tres veces más brillo vitamina B6 y niacinamina pues eso para cabello normal extracto de pomelo la verdad es que súper súper bien tiene un olorcito a pomelo a pomelo no es que yo diría que es a menopotón la verdad pero bueno va muy bien este lo he utilizado yo en la niña y va muy muy bien le deja el pelo muy finito y me gusta un montón y esto de aquí lo he utilizado yo vale es una mascarilla que es enorme el bote encima del bote me gusta porque se abre así vale mirad y esta lo utilizaba yo para también ponía el matificador y me ponía las puntas y el otro en la cabeza pero me ha gustado un montón y es la copia por decirlo de alguna manera de las caras no sé si de las vasco o de como se llama esta panten vale una copia totalmente si vais al líder lo veréis que están uno al lado del otro y son idénticos y la verdad es que me ha funcionado muy bien en comparación con la anterior que tuve del líder que no me gusta absolutamente nada esta me gustó bastante así que puede es probable que la reponga o que pruebe otra si después reponga esta porque la verdad es que me ha gustado bastante y nada estos son mis acabados de este mes como veis no hay nada de maquillaje porque yo últimamente pues ya sabéis corrector y máscara de pestañas en el próximo ya os digo que habrán por lo menos tres máscaras de pestañas acabadas porque les estoy dando tute así que nada ponedme abajo en comentarios si vosotros utilizáis alguno de estos productos o si tenéis algo que sustituya lo que yo estoy utilizando que haga lo mismo más barato o para que yo pruebe vale ponedmelo abajo en comentarios y nada espero que os haya gustado que os haya entretenido y ya sabéis si es así darle me gusta suscribiros por aquí abajo si todavía no lo habéis hecho darle la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao